No me hace feliz Ni es cómico Que me hagas sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí ya no cabemos dos Cuando ya no tenga nada Más que ver contigo Voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Si la canción requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré tu ausencia Si algo te sale mal Soy tu blanco amor No me importa bañar Sentimientos no Tampoco enojar Y llego sobre mi piel Y es por eso que llego Hasta aquí Hasta aquí te fui fiel Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la canción requiere Tu nombre en la mesa Despreocúpate Que yo respetaré tu ausencia Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo Ya no dañarás Mis sentimientos Porque ya me cansé Cuando ya no tenga Nada más que ver contigo Ya no seré tu blanco de amor Y mucho menos un anónimo Vamos a ver Cuando ya no tenga nada más que ver contigo Puse todo de mí, pero no resultó Y llegó el adiós Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No, no voy a hablar mal de ti porque no es mi estilo No, no, no No, no, no